Hola a todos. Ayer Marta Reyesco junto con su madre entraron a la clínica de López y Bor. Los escondieron. Estas fotos se las hizo a Europa Press. Sabe que ahora mismo es de las más perseguidas de los personajes del corazón. Por lo tanto, si entras a una clínica así, es que vamos, chica, te está deseando que te saquen la foto. No sabemos si fue visitada a un familiar, si fue por ella, si fue por su madre, si fue por el vecino. Bueno, no, porque no ha querido tampoco comentar nada, pero sí que ha querido que le saquen fotos porque tú puedes entrar con tu coche, no pasa nada, no se entera nadie. Pero bueno, esta es la última noticia. No sabemos por qué ha ido, pero ella ya ha dado el bombazo de que he tenido que ir a la clínica de López y Bor. Por la mañana, por la tarde, perdón, estaba riendo con Kiko Hernández. Así que ahí lo dejo.